¿Qué es la ausencia masculina en ciertas pruebas? Tres plazas que se pueden llegar a ocupar en cuanto a la reglamentación. El hecho de que ahorita las mujeres sí estén ocupando y que haya ese avance en cuanto a los registros de récords mexicanos que se ha visto encabezando por Laura Galván, pues habla de procesos bien estructurados, muy bien articulados que han llevado a consecuencia que el nivel deportivo tanto de ella como de un par más de mujeres se dé. Esto no es que el atleta mexicano no tenga las condiciones para ocupar las plazas en unos Juegos Olímpicos o un campeonato mundial. Habla de la ausencia de proyectos bien estructurados y eso sobrepasa la capacidad del atleta. Eso tiene que ver muchísimo más en cuanto a la estructura familiar, a la estructura social, al tema de institutos del deporte, federación y evidentemente a la Comisión Nacional de Cultura Física. En este ciclo a París son dos campeonatos mundiales seguidos que es Oregon y Budapest, también se tienen Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y evidentemente la llegada de Juegos Olímpicos. Entonces, si los organismos responsables de la producción de atletas no están visualizando este periodo con una gran carga física y emocional para los atletas que tienen la posibilidad de asistir a estas competencias, pues va a haber un vacío incluso mayor hacia Los Ángeles cuatro años después de París. Si quieren ocupar un sitio como lo está haciendo Laura Galván ahora en las citas importantes de Europa, tienes que tener un nivel competitivo que te permita ocupar un espacio que bien está siendo peleado fuera de las pistas por un centenar de atletas. Entonces, no es consecuencia de grandes proyectos el hecho de que México pueda llegar a presentar equipo completo en ocasiones, tanto de corredores de maratón en ambas ramas y las grandes ausencias en la pista. O sea, hay que entender un poco de lo que es el atletismo y esto es consecuencia de lo que no se ha trabajado o de lo que se dejó de trabajar, repito, desde la estructura familiar hasta obviamente los organismos importantes. La proyección del médico es que para finales de este año yo esté en condiciones de estar entrenando y probarme. Entonces, estamos iniciando el segundo semestre del 2022, seis meses son un tiempo suficiente para que si el cuerpo no tiene ya una recaída, poder estar en forma y perfilar alguna competencia antes de que termine este año. Considerando que el próximo año hay estos eventos que acabo de mencionar y que las marcas pudieran ser válidas para todo ese proceso de camino a París, pues uno sueña y piensa que puede haber probabilidad y posibilidad de estar presente.